Vecinos de la calle Cedro, entre Laurel y Pirul de la Colonia Primavera, viven apesadumbrados por el ruido de dos alcantarillas metálicas que están muy gastadas y cada que pasa un carro golpetean, lo que es una situación intolerable, por lo que piden a quien corresponda, hagan lo necesario para eliminar esta molestia que tienen meses padeciendo las 24 horas del día. La primera está en la cerrada de la calle Laurel y Cedro, y la segunda en la siguiente esquina, Cedro y Pirul. Así nos expresó una vecina su padecer. Pues sí, es muy molesto el estar oyendo el ruido más en la noche, que está más silencio, que es cuando se escucha más ese ruido, es este y la otra de ahí de abajo, y pues en realidad sí es muy molesto porque en la noche o en el día a veces que quiere uno tener una siesta y pues ahorita se oye bajito, ahorita se oyó ese bajito, pero en realidad sí es muy, muy molesto. Quienes definitivamente no le hacen caso a los vecinos son los del número 071 de la Comisión Federal de Electricidad, quienes no atienden otro grave problema que tienen con un poste que presenta fallas en las que los cables hacen corto al chocar unos contra otros. Esto, dicen, dura un largo rato. Escuchemos. Y luego también aparte los cables estos que a veces hacen, así nomás de repente empiezan a pegar y empiezan a aventar chispas también, pues le da uno miedo, ¿verdad? Peligroso. Eso es. ¿Y eso es todos los días? El caso de este problema con la red eléctrica es la gran sobrecarga que tienen los postes de la zona, los cuales están vencidos por la tensión que tienen por la gran cantidad de cables, incluso de televisión de paga, por lo que se observan incluso inclinados. Estos son parte de las quejas que la empresa para estatal no atiende, a pesar de la insistencia de los vecinos. Por supuesto, en el caso de las alcantarillas, este mismo día dio respuesta el personal de Cepal Vallarta para solucionar esta problemática, que dicen les corresponde a ellos por tratarse de registros de aguas residuales. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.